Música Hace ya 10 años se conformaba en esta facultad un equipo de investigación sobre educación de adolescentes y jóvenes, integrado por docentes de esta casa de estudios y estudiantes y al cual se fueron sumando egresados, docentes y estudiantes de otras casas de estudios del país y del extranjero y de diferentes disciplinas. Es en el marco de la celebración de esta década de vida que se organizan cuatro jornadas con la finalidad de compartir los procesos y resultados fruto de estos 10 años de trabajo en investigación, docencia y proyección social en un espacio propicio donde la comunicación, la circulación y el intercambio de conocimiento sobre temas y problemáticas del campo educativo. Agradecemos la presencia de la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, licenciada Mariana Gali, y a quien invitamos a acompañarnos con unas palabras. También agradecemos la presencia de autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y público en general que nos acompañan en este día tan especial para todos los que integramos este equipo de investigación. Sean bienvenidos. Muy buenos días, autoridades presentes, directores de equipos de investigación, miembros de diferentes equipos, autorandos de acá de la Argentina, de otros países, bienvenida Mónica, profesores, alumnos, público en general. Quiero darles la bienvenida a esta primera jornada de socialización y proyección de investigaciones y estudios acerca de la educación de adolescentes, jóvenes y adultos. Aportes de la investigación educativa para repensar las prácticas en contextos que lleva adelante el equipo de investigación que dirige el doctor Horacio de Marza Herrera, perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Y contarles que para nosotros es muy grato de tenerlos acá presentes porque estas jornadas son frutos de 10 años de trabajo que se iniciaron en un primer momento como grupo de estudios, ¿sí?, de profesores interesados de la casa sobre iniciativas que pasaban en la actualidad y poder investigar sobre qué le pasaba a estos jóvenes y adolescentes. Y luego conformar un equipo de investigación acreditado por la Secretaría de Investigación de la Universidad Católica de Córdoba, unidad asociada con ISEF y auspiciado por UNICEF Argentina. Quiero decirles que la Facultad de Educación apoya estas iniciativas ya que el proyecto educativo común de las universidades de la Compañía de Jesús en América Latina enfatiza como uno de sus objetivos el impacto que la universidad debe tener en la sociedad y en las políticas públicas. La Red de Universidades Nucleadas en Aujal ha asumido este tema como uno de los pilares de su misión, la que nos compromete a estar atento a las necesidades y problemas del contexto, comprometiéndonos con la realidad y cómo ésta nos interpreta y nos interpela en la búsqueda de respuestas y por esto que este equipo de investigación se propone interrogarnos sobre algunas temáticas como qué podemos aportar ante las distintas problemas que impactan en todos los ámbitos y por ende en la educación no formal frente a las demandas, necesidades y ofertas de la formación para el trabajo. Cómo podemos conocer para comprender y construir un compromiso una sociedad mucho más participativa. Cómo podemos trabajar sobre las políticas de educación secundaria de jóvenes y adultos, teniendo en cuenta los actores, las instituciones y las prácticas en contexto. ¿Cuál es el compromiso que asume la formación técnico-profesional de gestión estatal en la provincia de Córdoba? Frente a todos estos interrogantes, esta jornada pone de manifiesto lo construido hasta el momento, abriendo al debate, a la reflexión y a la búsqueda de aportes que contribuyan a esta investigación y a la sociedad. Sabemos que debemos avanzar, innovar y crecer con la firme convicción de que necesitamos equipos de investigación que contribuyan a la búsqueda de respuestas, a los acuciantes problemas, para dar paso a una academia capaz de construirse a partir de las necesidades de los más postergados. Por ello, renovamos permanentemente el compromiso para trabajar con la comunidad, para reafirmar el valor social del conocimiento a través de la transmisión, la producción y la transferencia, sin claudicar en los principios éticos que deben ser irrenunciables en un clima de tolerancia, justicia, libertad y respeto mutuo. En este contexto, celebro a Dr. Ferreira esta iniciativa y les doy la bienvenida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!